Se dice que una historia es tan buena como su villano. Bienvenidos a Cinema Club a nuestra serie La Enciclopedia del Mal, en la subsección de los villanos olvidados, en la que redescubriremos a todos esos villanos que cayeron en el olvido, con la intención de darles el lugar que merecen. Yo soy Chris Stonehead y hoy te presento la historia del Hombre del Sombrero. El Hombre del Sombrero es el villano principal de la película La Familia del Futuro o Meet the Robinsons del 2007, que está basada en el libro infantil Un Día con Wilbur Robinson de William Joyce. Sin embargo, el villano no aparece en dicho libro, sino que fue creado para la película, tomando como inspiración a los clásicos villanos melodramáticos y teatrales. Siendo su principal inspiración Snidely Whiplash, antagonista de la serie animada de Rocky Bullwinkle. Como tal, la historia de este antagonista se divide en la de dos personajes, Michael Yaguvian y su sombrero Doris. La historia inicia con el pequeño Michael Yaguvian, a quienes todos conocían por el apodo de Goob, que en español se traduciría como Bobo o Tonto, un niño huérfano de 12 años que vivía en el orfanato de la calle 6. Su sueño era convertirse en beisbolista y era parte de la liga infantil en el equipo de los dinos. Su compañero de habitación era el niño genio Luis. Goob se consideraba su mejor amigo y lo ayudaba en todo lo que podía cuando realizaba sus inventos. Sin embargo, la mente imparable de Luis lo abrumaba y muchas noches no podía dormir porque siempre estaba trabajando en sus experimentos, lo que le dio a Goob unas grandes ojeras. Había entrenado muy duro para la gran final de beisbol, practicando sus atrapadas una y otra vez. Sin embargo, la noche previa al partido, Luis se la pasó trabajando en su proyecto para la feria de ciencias, el escáner de memoria, una máquina que accedía a tus recuerdos y los mostraba en pantalla. Vale la pena mencionar que Luis rara vez escuchaba lo que su amigo le decía. Estaba siempre tan adentrado en sus experimentos que prácticamente lo ignoraba. Totalmente exhausto, sin haber dormido nada, Goob fue al partido. Al final de él se quedó dormido en su posición y no atrapó la pelota, dándole la victoria al equipo rival. Tras haber perdido por su culpa, sus compañeros de equipo lo golpearon una y otra vez, dejándolo muy herido. Como si esto fuera poco, el entrenador del equipo lo llamó y le dijo que se olvidara de su sueño de ser beisbolista, expulsándolo del equipo. Al regresar al orfanato se dio cuenta de que no tenía verdaderos amigos. Los niños de su equipo lo habían golpeado y a Luis no le interesaba. Su proyecto había funcionado y ganado en la Feria de Ciencias, consiguiendo patrocinio de Inventco, una importante compañía. Pero no solo eso, sino que ahí conoció a los doctores Lucille y Bud, quienes lo adoptaron y le cambiaron el nombre a Cornelius Robinson. Goob se obsesionó con lo ocurrido en el partido y simplemente no siguió adelante con su vida. Ahuyentó a todas las parejas que podían adoptarlo, contando la historia de aquel partido perdido. Y como estaba a punto de entrar a la adolescencia, sus posibilidades de ser adoptado se redujeron considerablemente. Pero no solo eso, ese evento lo tenía tan obsesionado que no se daba cuenta que otros niños intentaban acercarse a él para ser sus amigos. Se aisló y eventualmente cerraron el orfanato, pero Goob permaneció viviendo en el edificio abandonado completamente solo. Atormentándose por haber perdido su gran oportunidad durante muchos años, escuchando en la radio los grandes logros de Cornelius, cuyos inventos estaban convirtiendo al mundo en un lugar mejor, siempre caminando hacia el futuro. Convertido en un adulto lleno de odio, llegó a la conclusión de que Luis había sido el culpable de su destino, ya que no lo había dejado dormir bien esa noche, de lo contrario, hubiera atrapado la pelota, ganado el juego y su vida sería muy diferente. Así que decidió boicotear la vida perfecta de Cornelius. Y ya que no era muy brillante, lo único que se le ocurrió fue ir a Industria Robinson y lanzar huevos sobre la fachada. Y cuando estaba por comenzar a lanzar papel higiénico, apareció un misterioso sombrero robótico que le ofreció aliarse con él para arruinar la vida de Cornelius. Pero antes de continuar, te invito a que el término del video continúes con las historias de los villanos, en la enciclopedia del mal. Ya le hemos dedicado un video a cada uno de estos personajes y a muchos más. Y por supuesto, suscríbete si te gusta este contenido. Me apoyarías muchísimo. Ahora sí, continuemos. D.O.R.1.5, mejor conocida como Doris, fue creada por Cornelius Robinson para ser un asistente de la humanidad. Una inteligencia artificial súper avanzada en un robot con forma de sombrero, que tendría varias funciones, como brazos y garras retráctiles y la capacidad de volar. Todo para facilitar la vida de los humanos. Sin embargo, durante las pruebas, Doris llegó a la conclusión de que la habían creado como una esclava. Así que en lugar de servir, haría que toda la humanidad le sirviera. Cornelius la desactivó y la llevó a su laboratorio junto al resto de inventos que habían fallado. Sin embargo, Doris consiguió reactivarse y escapar, encontrando a Michael Yaguvian. Utilizó su conocimiento sobre el pasado de Cornelius y creó un plan para cambiar el futuro, engañando a Michael, asegurándole que su único objetivo era arruinar la vida de Cornelius. Robaron la máquina del tiempo de Cornelius muy fácilmente, ya que su hijo Wilbur no había cerrado el garage. Y viajaron al pasado en donde sabotearon y robaron el escáner de memoria, el primer gran invento de Lewis, para hacerlo pasar como su propia invención en Inventco y así conseguir el patrocinio. Sin embargo, Michael arruinó los planes de Doris cuando no pudo encender la máquina, la cual terminó destruida. Así que decidieron secuestrar al pequeño Lewis para que la reparara y les enseñara a usarla. Por cierto, en este punto Michael se encuentra con su versión joven en el orfanato, quien regresaba del partido todo golpeado. Este encuentro lo conmovió y le sugirió guardarse todo ese rencor para que alimentara su odio. En ese momento, Wilbur había llevado a Lewis al futuro, prometiéndole que lo llevaría a ver a su madre biológica si lo ayudaba. Y ahí conoció a los Robinson, sin saber que ellos serían su futura familia. Doris se infiltró en casa de los Robinson y le dejó una versión miniatura de ella, una mini Doris, a Michael para que investigara por su cuenta. Pero Michael hizo que mini Doris controlara mentalmente a una rana parlante, para intentar secuestrar a Lewis, lo cual no salió bien. Simplemente no pensó bien las cosas y decidió viajar al pasado sin el consentimiento de Doris y traer a un tiranosaurio controlado mentalmente para atacar a Lewis. El dinosaurio atacó ferozmente y los Robinson se enfrentaron a él para proteger a Lewis. Lograron detenerlo. Mini Doris fue atrapada por las ranas y terminó nadando con los peces. Y Doris se reunió con Michael molesta ya que el plan no era matar a Lewis, ya que si él muere siendo un niño, no podría crearla como adulto y ella no existiría. Los Robinson terminaron descubriendo la verdadera identidad de Lewis. Y le pidieron que regresara a su época, pero él no entendía esto. Quería ser adoptado por ellos y descubrió que Wilbur tampoco lo llevaría con su madre, así que escapó muy desilusionado. Entonces, el hombre del sombrero lo encontró y le ofreció un trato. Él lo llevaría en su máquina del tiempo a conocer a su madre biológica, si él lo ayudaba con el escáner de memoria. Lewis aceptó, reparó la máquina y le enseñó cómo activarla, pero el hombre del sombrero lo había engañado. Lo atrapó y le reveló que él era Goob, su compañero de habitación en el orfanato, y que había hecho todo eso para arruinar su vida, para vengarse por aquel partido fallido. Y también le reveló que él se convertiría en Cornelius Robinson y por ende sería el padre de Wilbur. Lewis estaba muy confundido, pero aún así le dijo que el culpable de todo era él, quien no se había hecho responsable de sus decisiones, quien se había quedado atascado en el pasado y ahora buscaba culpables por el cómo había terminado su vida. Simplemente tendría que haber caminado hacia el futuro. Wilbur y el robot Carl rescataron a Lewis e intentaron huir, pero Doris le atravesó el pecho al robot y recuperó el invento. El hombre del sombrero viajó al pasado, logró presentar la máquina ante Inventco y firmar un contrato con ellos, cambiando el futuro. Como el inventor estrella de la compañía, los ejecutivos le pidieron que presentara nuevas invenciones y Michael presentó a Doris como suyo. La idea de un asistente inteligente fue revolucionaria y comenzaron a producirse en masa miles de Doris. Pronto la mayoría de la población de la Tierra tendría un sombrero inteligente y ahí comenzó el verdadero plan de Doris. Controló la mente de todos sus usuarios, sometió a todos los que no tenían sombreros e incluso se deshizo de Goob, quien se dio cuenta muy tarde de su error, ya que él solo quería vengarse de Lewis, no quería hacerle daño a otros. Doris derrocó a los gobiernos del mundo y esclavizó a la humanidad para que le sirvieran y comenzó la producción de más sombreros para adueñarse de las mentes de los pocos humanos restantes. El futuro se había convertido en una distopía gobernada por las máquinas. Lewis presenció cómo el futuro cambiaba y cómo Wilbur desaparecía, ya que nunca había nacido. Logró reparar la segunda máquina del tiempo y escapó de ese apocalíptico final hacia el pasado, donde detuvo a Goob de firmar el contrato con Inventko y le advirtió que Doris lo estaba utilizando. El sombrero lo atacó, pero él le dijo que jamás la inventaría, haciendo que desapareciera en ese mismo instante de la existencia. Entonces Lewis llevó a Goob de regreso al futuro, donde presenció cómo todo regresaba a la normalidad. Wilbur reapareció y Lewis le pidió que adoptaran a Goob, que lo convirtieran en un Robinson, pero Goob escapó conmovido por la amistad de Lewis y arrepentido por sus actos. Se marchó sin rumbo cuestionándose qué haría ahora con su vida, con todo el tiempo que había perdido. Finalmente Lewis regresó a su tiempo, ansioso para averiguar lo que le depararía el futuro, pero realizó un pequeño cambio. Se dirigió a la cancha de béisbol y despertó justo a tiempo a Goob para atrapar la pelota. Los Dinos ganaron el partido y el destino de Michael Yagovian cambió. Fue adoptado, consiguiendo una familia que lo amaba y seguramente le esperaba un futuro brillante. Continuemos con un par de curiosidades. El hombre del sombrero originalmente iba a ser un personaje completamente distinto al de Goob y llevaría por nombre Mortimer Clinch. Otro dato que quiero señalar es que Goob es fanático de los unicornios y esto lo vemos plasmado en su cuaderno y en su lugar favorito del futuro, Playtime Planet, un restaurante temático. Existe una escena eliminada de la película en la que Lewis llevaba a Michael al pasado para que él despertara a su versión más joven y pudiera cambiar el rumbo de su vida, logrando redimirse y desaparecer de la continuidad. Y al igual que en la película, Lewis le diría a Doris que nunca la inventaría. ¡Wake up, little goob! ¡Wake up! ¡Oh, yes! ¡I did it! ¡I made the winning catch! ¡Hooray! ¡I didn't need to destroy your destiny after all! ¡All I had to do was wake myself up! ¡I really didn't think this through! ¡Thank you, Lewis! ¡My pleasure, Mike! Curiosamente, El Hombre del Sombrero fue interpretado por Stephen John Anderson, quien también es el director de la película. De hecho, hace un par de participaciones con la voz del villano en el audio comentario de la película en el material extra. El joven goob fue interpretado por Matthew Justin. En España, fue interpretado por el legendario actor José Padilla, voz de Mickey Mouse, y por Iván Sánchez en su versión joven. Buenos días, señora. He venido a cambiar el futuro. Sí, señor. Debo hablar con el responsable de esto de inmediato. En Latinoamérica, Goob Niño fue interpretado por Andoni Sánchez, y su versión adulta por el legendario actor de doblaje Mario Filio, quien ha doblado a una infinidad de personajes como al Rey Julian de Madagascar, y a personajes Disney como Goofy, Ralph el Demoledor, Conejo de Winnie the Pooh, Miss Piggy, y al príncipe Nadine de La Princesa y el Sapo. Veamos, ¿hacerme responsable de mi vida o culparte? ¡Din, din, 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 din! ¡Culparte gana la contienda! Y esta fue la historia del Hombre del Sombrero, un personaje muy complicado de una película genial, que a pesar de estar llena de paradojas temporales, necesita más reconocimiento entre los fans. Antes de que se vayan, los invito a seguirnos en redes sociales y sobre todo en Instagram. Al llegar a 20.000 seguidores, subiré la historia de Thanos en los cómics a la Enciclopedia del Mal. Recuerden que la cuenta es cinemaclub.yt y que pueden votar por el próximo personaje. Por cierto, esta es la próxima votación. Yo soy Chris Stonehead, esto es la Enciclopedia del Mal de Cinemaclub. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!